Pero deténgase a pensar un poquito en que eso no se debe de hacer. Es algo muy malo que últimamente con lo de las redes sociales se ha incrementado desgraciadamente. Siempre ha habido bullying. En mi tiempo no se llamaba bullying, esa palabra no existía. Se llamaba carrilla. Yo le tiraba carrilla a un compañero porque estaba dientón, o porque estaba hojón, o porque no tenía pelo, como me tiran carrilla a mí todavía. Pero es carrilla, a fin de cuentas. Yo sé de quién viene, pero no ofender. Y el bullying se ha convertido en una ofensa hacia los demás. Y a las personas que reciben el bullying, lo principal es decirle a nuestros papás, a nuestros maestros, o a la persona que le tengan más confianza. A lo mejor le tienes más confianza a tu tía que a tu mamá, por X razón. Pero hay que irles a contar, hay que irles a decir, ¿sabes qué? En el colegio me dicen esto, me agrede un niño, me agrede una niña, me meto al baño y me dice de cosas. Entonces, lo principal es irse a quejar con sus mayores y no sentir miedo, sobre todo, de que vengan represalias por ir a contarle a un mayor o a la persona de su entera confianza lo que les está sucediendo. Porque ya una persona adulta, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a ver qué es lo que está pasando. Y como les digo, muchas veces no lo reportan por el miedo, porque a lo mejor la otra persona también los tiene amenazados. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Créanme que no les va a hacer nada, no les va a hacer nada. Entonces, repórtenselo a quien más confianza le tengan. Y esto fue la conferencia, espero les haya gustado o entretenido, o salga alguno de aquí con un poquito más o un valor agregado a lo que ya están haciendo ustedes durante todos estos días que ya el día viernes llega a su fin y que hayan disfrutado de este curso y que esta plática les haya sido de su agrado. Muchas gracias y quedo pendiente con ustedes. Listo niños, vamos a continuar con las siguientes actividades. Antes quiero pedirles otra vez otro aplauso para el profesor. Gracias.